Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que se transmite a través de las ondas de radio, onda corta, onda media, y también por supuesto a través de la televisión y nuestras plataformas digitales. Llega a Cuba, además a través del cañonazo. Pregunte, pregunte qué cosa es el cañonazo. Empátese con una memoria de esta USB y ahí es posible que esté su paquetico del cañonazo y puede ver esta y por supuesto otros programas también de televisión Martí. Los puede ver ahí en su computadora, donde quiera que pueda usted conectar el USB. También está entrando en otro tipo de memorias a través de Zapia, que es una aplicación de teléfonos celulares. Pero bueno, ahí tienen las coordenadas para que pueda ver, escuchar el programa de las noticias como son. Este programa de hoy es un programa que deriva de otro que habíamos hecho anteriormente. Recientemente, y lo pudieron ver ustedes, el Instituto INSTAR, Instituto de Artivismo en Cuba, que preside Tania Bruguera, tiene un capítulo que es el cine independiente, cine pendiente. Ahí se hizo una exposición de un cineasta cubano, olvidado a propósito por el gobierno cubano, por el ICAI, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, lo ha olvidado a propósito. Posiblemente uno de los cineastas cubanos mejores de la década del 60, tiene que estar en la historia de Cuba, fundador del ICAI. Sin embargo, esa persona no aparece en los récords cubanos, no aparece en la historia del cine cubano. Hoy nosotros aquí en este programa vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de su trayectoria. Me refiero al cineasta y escritor cubano Fausto Canel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bien, vamos a hablar de Fausto Canel, sus orígenes. Hoy no vamos a hablar de esta exhibición que hicieron de tu cine en Cuba. Por cierto, que hay que felicitar nuevamente al Instituto INSTAR, así es como le llaman, dirigido por Tania Bruguera, la actriz Lynn Cruz, que decidieron poner tus películas en Cuba. Algo que, bueno, pues ni pensarlo por parte del gobierno cubano. Hay que felicitarlos nuevamente. Así que nuestra felicitación por haber rescatado el cine de Fausto Canel. Hoy lo vamos a hacer aquí en Televisión. Y lo que siguen haciendo y harán. Y harán, sí, sí, con otros cineastas también. Por eso el capítulo se llama Cine Independiente, Cine Pendiente. Me parece excelente lo que están haciendo. De hecho, vamos a hacer programas con ellos sobre otros cineastas que van. Ese es el compromiso nuestro, informarle al pueblo cubano. Fausto, ¿de dónde comienza Fausto Canel? Creo que eres un ingeniero. Creo que estudiaste ingeniería. Estudié ingeniería, pero ya yo estaba involucrado con el cine antes de la ingeniería. Empecé a estudiar ingeniería eléctrica en Villanueva y venía del colegio de la Salle. Pero yo como a los 15 años lo que hice fue responder a un concurso que apareció en el periódico donde pedían que escribieras una crítica de cine para ver si te daban una beca a un curso de cine en la Universidad de La Habana. Lo hice, me lo gané y fue al curso de cine. Y fue maravilloso porque ese curso de cine de José Manuel Valdés Rodríguez, que es un hombre que tiene una importancia enorme en la historia del cine cubano y en el desarrollo de los cineastas que después van a hacer el cine cubano a partir de los 60. Valdés Rodríguez tenía una pequeña cinemateca, pero muy bien escogida. Él iba a las distribuidoras y cuando los distribuidores a los 5 años de tener una película alquilada la tienen que quemar por contrato, él les pedía que por favor se la cedieran a la Universidad de La Habana. Claro, como material de estudio. Entonces eso como material de estudio y así fue haciendo una colección de películas bastante interesantes. Entonces las proyectaba, nos las enseñaba y nos decía por qué eran buenas, por qué eran malas, etcétera, etcétera. Y esto yo tenía 15 años. Es decir, yo empecé de pronto a ver el cine, no como la maravilla que yo veía en el cine Neptuno, que era cualquier cosa, solamente por el cine, el cine por el cine. Ahora yo empezaba con este hombre que me está enseñando, yo empiezo a decir... A ver el cine desde el cine. Exactamente, el cine desde el cine. Exacto, qué bien. Y entonces en mi colegio lo que hice, en el colegio de la Salle, donde yo estudiaba bachillerato, hice un cine club. Y la gente estaba asorada, ¿qué es un cine club? Yo empecé a poner películas, empecé a animar el lugar. Y al final del bachillerato, en el quinto año de bachillerato, ellos mismos, mis profesores, que me habían dado la oportunidad del cine club, me dijeron, tienes que ir a la revista Cineguía. La revista Cineguía es una revista publicada por el Centro Nacional Católico de Orientación Cinematográfica. Tenía lo bueno y lo malo que tiene ese tipo de organismos religiosos. Te hablan de películas, cosas que no hacen otras instituciones, te crean una revista, le dan la oportunidad a la gente de escribir textos interesantes, pero al mismo tiempo, al final, te ponen abajo una especie de consejo moral. No la puedes ver porque hay mucho desnudo, no sé qué, no sé cuándo. Pero la pusieron. Pero la pusieron, porque lo que ocurrió es que yo, a mí, la primera película, a mí entonces me ponen en contacto con esta revista y yo empiezo a... ¿Y guardas esta? ¿De qué año es esta que tenemos aquí presente con nosotros acá? Creo que es década del 50. Mira tú mismo, ahí a la izquierda, arriba. A la izquierda, arriba. Aquí lo dice Cineguía, Boletín Mensual del Centro Católico de Orientación Cinematográfica, dirección Manuel Hernández, etc. A mil, o sea, no, este es el apartado, 1935, década, no veo la fecha por aquí, pero esto es la década del 50. Esto debe ser 58. Esa revista debe ser... Me voy a quedar con ella por acá, pero, Giandro, en lo que te escuchamos. Sí. Entonces yo empecé a trabajar en esta revista y me dieron como asignación, mi primera crítica era la película de Vadín aquella y Dios creó a la mujer. Cineguía, marzo, revista número, o sea, artículo número uno, marzo 1953, esta revista. Pues yo empecé a trabajar ahí, ya mi nombre está en la lista, yo creo que no, ¿sí? No, todavía, todavía, todavía no está aquí en la lista. Porque yo tengo la colección entera, pero yo entro en el 57. Entonces me dicen, vete a hacer una crítica de Y Dios creó a la mujer. Y Dios creó a la mujer era aquella película de Roger Badin, francesa, que tenía a Brigitte Barso como protagonista y ocurría en Saint-Tropez. Y el personaje era una mujer joven, francesa, completamente liberada sexualmente. Entonces yo dije que era una gran película. Como película y además demostraba que había una juventud francesa con una actitud diferente frente a las costumbres y frente... Y se quedaron los tipos azorados. Sobre todo en este tipo de publicación. Dijeron qué hacer con esta crítica. Pues mira, la publicaron. Qué bueno, qué bueno. Tuvieron la honestidad y el coraje de publicarla. Claro, abajo me dijeron prohibida. Esa película no se puede ver, etc. Fausto, vamos a avanzar un poco. Ya tenemos tu historia. Comenzaste como crítico de cine. Comienzas como un crítico de cine. Hay una pregunta que yo siempre la he tenido, como se dice en el periodismo, la he tenido engarillada para un cineasta. Y creo que es perfecta, perfectamente encaja en este momento. Y es el cine que se hacía en Cuba antes de 1959. La mayoría de nosotros los cubanos pensamos que el cine se inventó en Cuba con la llegada del ICAI. Con la llegada del ICAI se inventó el cine. Y es el cine que nos bombardearon durante toda la vida a nosotros, sobre todo lo de nuestra generación. Te pregunto, tú que vienes de la época anterior, que trabajaste en el cine en la época anterior y que eres uno de los fundadores del ICAI, ¿qué tipo de cine se hacía en Cuba antes de 1959? Muy malo. Se hacía un cine que quería, primero con muy pocos medios económicos, con unos técnicos excelentes que después el ICAI heredó, porque eran técnicos que no solo trabajaban con estas películas cubanas, sino con películas extranjeras, americanas, que iban a filmarse a Cuba. Que iban a filmarse a Cuba. Y ellos trabajaban con los técnicos americanos y aprendían, y aprendían bien. Los tipos eran buenísimos. Los cubanos, quiero decir. Entonces el cine que hacían era una imitación del cine mexicano, que tenía mucho público en Cuba. La gente que no leía subtítulos, que tenía incapacidad, o no podía leer, o no era suficientemente rápida, veía el cine mexicano. Y además el cine mexicano de aquella época era muy divertido, perdón. Es verdad. Sí, Pedro Infante, Jorge Negrete, bueno, y por ahí para allá. Era una maravilla. La década. Fue la época de oro del cine mexicano. Exacto. Entonces los cubanos, los cubanos de clase baja, digamos, veían ese cine multitudinariamente. Y entonces los cubanos que querían producir cine decían lo que hay que hacer en una película así. Yo creo que era una equivocación. Tú no puedes competir con una industria como la mexicana, con una peliculita hecha con cuatro pesos en Cuba. No. Entonces salían unos bodrios, que o eran bodrios, o eran películas muy pretenciosas, artísticas. Sí, de melodramas, que eran sobres de actuación. Era horrendo. Pero había un movimiento de cine de cortos independientes y experimentales, donde se empezó a crear una especie de grupito que después va a trabajar en el ICAI, pero que hubieran de todas maneras, si no hubiese habido el ICAI. Hubieran desarrollado, hubieran desarrollado. Vamos a saltar ahora después de 1959, el ICAI se crea a principios de la llamada revolución. Fue una de las primeras instituciones que se crea dentro de Cuba, Alfredo Guevara. Tú eres uno de los primeros en llegar, llamado por Alfredo Guevara. Cinco, el sexto. El sexto, creo que era Cabrera Infante, estaba en ese entonces. Te cuento rápidamente. Mira, había una dirección que era Alfredo Guevara, en la subdirección, que eran los consejeros del director, estaba Cabrera Infante y Gutiérrez Alea. Esos eran los tres. Tomás Gutiérrez Alea. Y entonces había dos personas más que era un abogado y un señor que se ocupaba del sonido. Ya esa persona estaba organizando y después vendrá el ingeniero de químico para los laboratorios. Estas eran las gente que estaban ahí. Entonces un día, Alfredo Guevara llamó a toda la prensa, y yo fui porque yo era escritor en esta revista, yo era parte de la prensa cinematográfica, nos llama al bar este de Bacardí, de la Plaza de la Revolución, y nos invita, nos dice, estamos creando el ICAI, el que quiera venir a trabajar acá, el ICAI, venga, lo espero. Y yo me fui. Sí, bueno. Alberto Roldán, que trabajó con nosotros también aquí. Él también fue. Lo que pasa es que él no pudo, Alfredo nos dijo, les doy trabajo, no hay problema, pero les tengo que pagar 120 dólares, que es lo mínimo que tenemos. Al mes. Al mes, porque no tenemos más dinero y todavía no nos han dado las cifras que necesitamos para funcionar bien. Entonces yo lo acepté porque yo era un estudiante trabajando en casa de mis padres, no tenía problemas. Pero Alberto no pudo porque tenía su familia ahí. Y su trabajo en otros lugares. Y su trabajo en SMQ, etc. Y así fui, yo fui la sexta persona. En llegar al ICAI. En llegar al ICAI. Había tres oficinas en el quinto piso del ICAI, que era todavía el edificio Atlantic, y todavía era un edificio privado. Fauto, el ICAI cuando se funda, Alfredo Guevara sabemos todos, su historia, amigo de Fidel Castro, amigo personal de Fidel Castro desde la época universitaria. Desde los 40. Después siguieron siendo amigos durante todo el tiempo, hasta que, bueno, ya la muerte de los dos. El ICAI se funda con cierta idea, con cierta estrategia. Cuando Alfredo Guevara decide crear al ICAI para hacer las películas cubanas, había una estrategia ahí detrás de esa creación, tú que llegaste al principio del ICAI. Sí, sí, había una estrategia que tenía dos caras. Hacer buen cine de calidad. Aquí tú puedes decir quién decide lo que es buen cine y quién decide lo que es la calidad. Pero bueno, hacer buen cine de calidad que represente a Cuba en el extranjero y le dé a la revolución cubana el prestigio que nosotros queremos que tenga. Eso era todo. Esa es la creación del ICAI. Para eso se creó el ICAI. Ese es el proyecto del ICAI que Fidel Castro lo llevó hasta el último momento y le quitaron el ICAI. Es verdad que inclusive en el Festival de Cine que él organizó, el Festival de Cine Latinoamericano, también está un poco ese pensamiento. Latinoamérica para que nosotros seamos los mejores. Los mejores y para exportar la imagen de la revolución a través de un buen cine, entre comillas. Es verdad que se hicieron muy buenas películas en Cuba. Se hicieron muy buenas películas en Cuba. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su contenido, con sus guiones, pero técnicamente con buenas actuaciones, con buenos recursos, etc. ¿Cuándo comienza Fausto Canel ya como realizador? ¿Qué es lo primero que haces ya dentro del ICAI? Una película que se llamó El Tomate. ¿Tenía que ver con la producción de Tomates? Sí, eso fue a finales del año 59. El fotógrafo fue Néstor Almendros que acababa de llegar de Nueva York y empezaba a trabajar con nosotros ahí. Fuimos hasta Camagüey, hicimos un documental sobre una tomatera, es decir, sobre una cooperativa de tomates. Y lo que quería el gobierno, el ICAI, era vender la idea de la cooperativa. No del tomate, sino de la cooperativa. No del tomate y tampoco de la granja del pueblo que pertenecía al Estado. No la que pertenece al Estado y los campesinos son obreros del Estado, sino esto es una cooperativa donde la gente se unía para hacer esto y vendían y se repartían el dinero. Esa era la idea. Increíblemente, y esto los más jóvenes de ahora tienen que estén viendo este programa o escuchándolo, tienen que pensar esta idea de las cooperativas que se está haciendo en Cuba. En este momento, ya Fausto Canel, por orden del ICAI, la tenía que promover en el 1959. Octubre de 59. Ya se estaban promoviendo las cooperativas del gobierno cubano. O sea, que esa era la primera idea. Así que, es que nada ha cambiado en Cuba. Nos mantenemos igual. Fausto Canel, nos va pasando el tiempo en el programa y quiero ir más adelante. Tengo aquí un grupo, y quiero decir a los oyentes, por ejemplo, y a los televidentes. Por ejemplo, la revista, la película Carnaval, Torrens, el final de esa vamos a hablar un poquitico después, porque aquí censuran a Fausto Canel en esta película, el final con Norma Martínez y Jorge Fraga, Mequi Herrera. Pero, por ejemplo, desarraigo. Cuando yo veo a los protagonistas de esta película, digo, caramba, Fausto Canel comenzó a trabajar con estos actores. Estamos hablando de Sergio Corriere, Yolanda Farr, Reinaldo Miravalles, René de la Cruz. Todos los primeros actores que los conocimos todos después en nuestra época. Comenzaron prácticamente, bueno, ya algunos ya más adultos, pero comenzaron a hacer cine con el ICA y contigo prácticamente. Sí, y no eran más viejos que yo. Tenían más o menos mi edad. En esa época yo tenía 25 años. Ellos tendrían 26, a lo mejor 27 años. Esto, Miravalles sí tenía un poco más, pero Sergio no y René tampoco. Lilian Llerena también. Lilian Llerena, como no. Gran actriz. Gran actriz cubana. Después te vas a España, en España haces un par de películas. Sí, señor. Después vienes a Estados Unidos, en Estados Unidos también haces una película. Un largo metraje sobre el regreso de la democracia al cono sur de Estados Unidos. Digo, perdón, de Suramérica. De Suramérica. Argentina, Chile y Uruguay. Vamos a hablar ahora. Vamos a regresar atrás. Ya esto es más o menos las películas que has hecho. Comienzas a hacer, bueno, más allá del tomate. Carnaval, la estuve viendo, Carnaval, una película que se hizo en 1960. Recreas unas imágenes preciosas del carnaval habanero. Febrero del 60. Febrero del 60. Estas imágenes preciosas, para los que puedan estar viendo, las están corriendo en este momento en televisión, en IV, en imagen. Eso son, mira, esos son los títulos. Y estos son los primer, el primer dibujo animado hecho por el ICAI. Los títulos de Carnaval. O sea, la presentación, el título de presentación de Carnaval es el primer dibujo animado que se hace en el ICAI. Sí. Y se hace en la película Carnaval, que tú diriges. Ajá. Qué bien. Carnaval recrea uno, ese ambiente de La Habana carnavalesco, a través de una pareja, lo vas corriendo a través de una pareja que va pasando de estación en estación. Se ven las comparsas. Me parece que hay una de las comparsas que es los huaracheros de regla. Me parece que es esa, por lo que pude ver. O sea, los merolicos en la calle. O sea, yo creo que hay una muy buena recreación. En fin, ¿cuándo Fausto Canel comienza, digamos, a hacer películas más ya a su estilo, a lo que tú querías hacer? ¿Cuáles son esas películas? Bueno, en el ICAI lo que había era una estructura que significaba que a ti te empezaban a dar películas didácticas, llamémoslas así. Así es. Como era el tomate, donde tú estás enseñando algo muy concreto. No es una película dramática, ni mucho menos. Bueno, después te bajas documentales como el carnaval, donde ya tú puedes hacer una historieta dentro del carnaval. Tu objetivo es mostrar el carnaval, pero al mismo tiempo tú utilizas, no haces el material en seco. No es un documental puramente. Claro. Es a través de una ficción de una pareja de amor. Para hacerlo más atractivo, etc. Y entonces, cuando ya en el año 64 tenemos bastante experiencia en los documentales, el ICAI nos propone que hagamos cine de ficción. Y nos dice que para no darnos una película, porque es muy cara, porque es muy complicado, para probarnos de alguna manera, ¿por qué no hacemos una película de tres cuentos? Entonces, hicimos una película que se llamó Un poco más de azul. Ya el título te puede demostrar que no he estado muy contento con el rojo. Increíble. Lo que queríamos era Un poco más de azul. Por favor, Un poco más de azul. No tanto rojo. No tanto rojo. Y entonces hicimos una película de tres cuentos, sobre una antes de la revolución, otra en la Sierra Maestra y la tercera después de la revolución. El final. Entonces yo escogí hacer una historia que era una cubana, un cubano, yéndose del país. Cosa que hasta ese momento no se habían atrevido nadie a hacer. Y además, pero lo pone desde el conflicto familiar, porque hay un momento en que el personaje masculino, el marido, la pareja, le pregunta, dime, dime si, y ella le dice, no, no me voy, no me voy. Y porque ella está dudando. Ella está dudando, pero ya al final explota y no puede más. Claro. Yo creo que es primera vez que se habla del éxodo en una película cubana. Ese es el kit. Ese es el kit. Ese es el problema. Por eso la prohíbe. Porque... La prohibieron. Claro. Eso es el final. Entonces lo que hicieron, esa película larga de tres, no salió nunca. Nunca salió un poco más de azul. El segundo episodio ocurrió... Se te fueron a negro con un poco más de azul. Desapareció, desapareció, tanto la primera historia como la mía. Y entonces ahora ha sido descubierta por Luciano Castillo. Exacto. Pero desapareció del mapa. Y la razón era esa misma que tú acabas de decir. Era la primera vez que se demostraba que alguien que no era un contrarrevolucionario, ni era un batistiano, ni era un asesino, ni era nada, sino esta pobre mujer que no era más que una modelo de publicidad, está harta y se quiere ir del país. Vamos, quiero, antes que se acabe el programa, pedir al director rodar una escena de esta película, el final de esta trilogía, que es el final, el momento en que... Que es el final de la película. ¿El final del final? El final del final, cuando ella ya no puede más y se va. Se va en un carro. Escuchen los que están en la radio y después se los voy a narrar. Vamos a verlo y a escucharlo. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la S. La Sinclair. United with Compton. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían... Ok, a los oyentes de radio, ella va en un carro de alquiler, en un almendrón, lo que la llamarían ahora un almendrón, un Chevrolet del 50 y pico, va ella, ella acaba de dejar a su pareja, a su amor, él se quedó... Acaba de separar, él se queda con la revolución. Él se queda con la revolución, se ve la imagen de unos militares y unos milicianos entrando, él se queda con esa revolución, ella se va, cruza el túnel de la bahía de La Habana hacia la playa, hacia un lugar que no se sabe cuál es para poder salir del país. Ella cruza el túnel y en el momento que va entrando el túnel, detrás está la voz de Fidel Castro en ese discurso de las confiscaciones, en ese discurso de las intervenciones de las empresas americanas en Cuba. La gente grita, se llamaba, la United Fruit Company, se llamaba, Telecom se llamaba cuando empieza a confiscar todas las empresas americanas. Te censuraron esa voz de Fidel Castro. Bueno, para comenzar eso, lo primero que dijo Alfredo, Fidel Castro no, Fidel Castro es intocable, no se puede poner en una película, tienes que sacar a Fidel Castro ahí. Claro, él se dio cuenta que yo estaba utilizando a Fidel Castro, no de una manera exactamente alegre, sino como... Era por el culpable de que esta mujer se fuera. Exactamente, el culpable de que mucha gente como esta mujer se quisieran ir del país, el culpable de la crisis del país, que ya estaba en ese momento. Y entonces me dijo, no, saca eso, eso tiene que irse. Y lo saqué porque no me quedó más remedio, lo saqué. Y le volví a mostrar la historia sin Fidel Castro y puse una musiquita ahí, Elena Bull, que no sé qué. Y lo que fue. Para llenar. Y me dijo, no sé si esto va a ser... Ni con la musiquita, Tita, si quieres. No sé, la voy a guardar a ver si se puede. Esa era su táctica. Lo hizo con Desarraigo, que también era una película conflictiva. Él lo mete, la guarda y espera. Y ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y sobre todo las manda a festivales a ver si ganan premios. Si ganan premios, entonces sí. Entonces sí, si no, las dejo olvidadas. Exacto. Fausto, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Hemos tratado de pasar por tu vida bien rápido. Creo que lo hemos logrado. Gracias, Fausto Canel, por tu cine. Gracias por estar con nosotros. Y ojalá que este programa sirva para que ustedes en Cuba sepan que los cineastas no son solamente los famosos de ahora. Hubo muchos a quienes los olvidaron intencionalmente dentro de Cuba. Entre ellos, Fausto Canel. Gracias por estar con nosotros, Fausto. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Ojalá que les haya servido esta información para su conocimiento. Hasta la próxima.